¡Ah! ¡Dame pa' allá! ¡Las piernas, Pame! ¡Andame cerquita! ¡Las piernas! ¡Andá! ¡Las piernas, Pame! ¡Ah, la mota! ¡Pierna, pedale! ¡Pegásele las piernas! ¡Ah, guay! ¡Pegásele a las pantas! ¡Pegásele las piernas, sí! Esto me da mucha vergüenza. ¿Por qué pegarle las piernas? Para no matarla, para no tener una causa, ¿no? Por eso, dale las piernas, dale las piernas. Saca la arma y dispara con una naturalidad como quien manipula una lapicera, realmente. Es impresionante. No, lo que llama la atención es eso. Además de que están preocupados los vecinos, y ahora van a ver imágenes en donde los vecinos piden seguridad y ella está metida, está metida en el medio, justamente en la manifestación. Pero lo anecdótico, esto es lo que llama la atención, Gastón, es, fíjense que los familiares o los amigos le dicen, sí, 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 tira, tira, tira. Pero yo lo que pregunto es, ¿tiene tenencia? Esta mujer, ¿tiene el arma? O sea, la tiene en regla con los papeles correspondientes. ¿Cómo arranca esto? Pero entonces, ¿cómo puede ser? Con suerte tiene DNI, mi amor. Que alguien esté así impunemente por la vida, aportando un arma y disparando así como... No, no tiene nada, no tiene nada. Uno puede preguntar, ¿por qué arrancó? ¿Hay un delincuente? ¿Hay una persona que mató, robó y ella va a tomar justicia por manos propias? No, un conflicto vecinal, que se terminan los tiros. Un conflicto, una discusión y ella termina, decide... Esta chica está acostumbrada a usar el arma. Solo un segundo, lo quiero saludar a José Luis Godo, que es periodista de Concordia y ahora vamos, pero él es el que más sabe, por supuesto. ¿Cómo le va, José Luis? El pollo Álvarez, Sandra Borga y todo el equipo lo saludan. Muy buenos días para vos, pollo, y para todo el equipo. ¿Cómo andan? Bien, a ver, José Luis, ¿qué se sabe de Pamela? Se origina tal cual como lo dice Marote respecto de una pelea entre vecinos. ¿Y qué más hay? Porque claramente esto no es el único antecedente y el único video de Pamela la pistolera, como la llaman ahí en Concordia. Sí, el video que se viralizó, yo soy director de un medio de comunicación, una página, realmente, bueno, tuvo muchos comentarios y visita, y era el resumen de la opinión de una sociedad y de una porción importante de gente que está cansada de los hechos de inseguridad y de la falta de la presencia de la policía. En esta situación era como una moneda corriente, vecinos jóvenes, por así, perturbando la vida de otros. Y la violencia es, como dije recién, como moneda corriente. Entonces, este es un hecho más, pero también hay situaciones donde los vecinos capturan a quien roba un celular, lo golpean, y esto impacta, ¿no? Impacta y preocupa de sobremanera, ¿no? A ver, este video... Esta persona, según los datos que tenemos, disculpen, es que ya estaban, como se dice comúnmente, cansados de los asedios de otro joven supuestamente delincuente que venía con un elemento cortante a enfrentarla y ella, bueno, se encuentra con que esta persona la alcance en un arma y le dispara. Ah, o sea que... Ella se está defendiendo. Ella se defiende igual para... Ella se defiende. Eso es lo que dijo el abogado. Esto puede ser, esto puede ser. El tema es, cuando ella dice a la pierna, a la pierna le dicen dispara, ¿puede terminar en una muerte? O sea, no es que le... O sea, ¿puede terminar en una muerte? Estos disparos que estamos viendo, ¿pueden terminar en la muerte de una persona, de un niño o una niña que esté caminando por ahí? De verdad que es muy grave. Más allá de la defensa y que, bueno, y que la justicia lo dictaminará. Sí. Lo dirá, perdón. Quería preguntarte justamente con este detalle que decís del abogado porque en un video, en un extracto de un video que creo que también es de ustedes, ella confronta a un vecino y le dice, voy a hacer textual, perdón, le dice, anda gorriado, que significa... Cornudo. Cornudo, ¿sí? Como que la esposa le es infiel y ahí se inicia el conflicto y ahí, digamos, se empalman con estos disparos que ella realiza, ¿no? ¿No es un conflicto vecinal ese? Sí, es un conflicto familiar, digo, vecinal, pero también este... Este es un hecho puntual, digamos, que tiene que ver con un conflicto vecinal, pero también hay asociados situaciones similares con hechos de inseguridad a la propiedad privada o simples robos. José Luis. Que la gente empiece a actuar de esta manera, es decir, a esto quiero llamar las indivisiones, los hechos, ¿no? Eso me interesa. ¿Es Pamela puntualmente o es la gente y el vecindario? Porque esa chica evidentemente manipula, perdóname, nada más con esto te cierro, manipula muy bien el arma, entonces por eso pregunto, ¿es ella puntualmente o...? No, Pamela es una más, Pamela es, digamos, hay muchas Pamelas seguramente en situaciones así, gente que reacciona de esta manera, por impotencia, por una situación de esta o como dije recién, por un hecho de inseguridad. Sí, a mí lo que más me preocupa es... Nosotros a menudo estamos recibiendo los informes de la policía de gente o sabemos por trabajo periodístico o que la misma gente, los mismos vecinos nos mandan material de que hay otros vecinos que capturan a delincuentes por un simple celular que los golpean. ¿Y qué pasa con las armas? ¿Alguien va a chequear si la gente que porta armas las porta legalmente? ¿Cómo...? Hay un mercado negro de armas que comúnmente se están haciendo allanamiento. Sí, pero más allá de eso, en este caso, por ejemplo, si se identifica... Van por un celular y están allanando y requieran de armas. No, para un celular no, pero para un arma... Acá lo que está claro es que hay una fuerte ausencia del Estado. O sea, cuando vos llegás a esta instancia que estamos viendo en la tele... De hecho, ¿saben...? Es más, me gustaría pedirle al productor, si se puede, el video que se viraliza hasta tiene una cuota de humor. Es el Far West. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen música, ¿no? Como de una película. Así es el video. No sé quién lo hizo, José, pero es entre la risa y el llanto realmente. Yo no lo vi, dije, es el lejano oeste, porque salir a defenderte a los tiros es del lejano oeste. la música que le ponen es el lejano oeste. Claro. Entonces, armaron un video, como si fuese una risa, una gracia, del lejano oeste, que la culpa no la tiene el que lo armó, sino la ausencia del Estado que se llega a esta, finalmente, a esta situación. Porque hoy es Pamela, antes de ayer fue la prima de Pamela que vive enfrente, antes de ayer fue la hermana del pibe que le fue a afanar a Pamela, y perdón que hablen estos términos, pero digo, eso es ausencia del Estado. José Luis, ¿ahí hay policía? ¿Ahí entra un policía o nadie entra por miedo? No, no, no. Se entra, se patrulla, pero también hay que ser consciente de que el Estado no puede estar, la policía, no quiero perderte hacer ninguna salvedad, pero hay hechos donde la gente denuncia y después la lentitud, digamos, los procedimientos terminan en estas cuestiones también. Muchas veces uno va a la comisaría, denuncia, y con cordias grandes, son 220 mil habitantes. lo que pasa es que esa mujer tira.